Hola muy buenas tardes nuevamente en un vídeo vamos a continuar con la parte de los conejos vamos a hablar ya de la alimentación de los conejos tal cual ya vimos la parte del sistema digestivo la parte del colon de los ecotrofos ya vimos la parte de la boca y la dentición pues bueno vamos a pasar a la alimentación es son los consejos muy rápidos digo ya para asegurarse de dar una buena alimentación hay que hacer una evaluación tal cual con algún médico que bueno pueda ya sea ser médico de este tipo de especies o con un nutriólogo que pueda ver estas especies le reiteramos acá en betadum contamos con dos médicos que revisan este tipo de animalitos de compañía todo que son mamíferos reptiles aves e incluso peces yo tal cual me enfoco en la parte de nutrición no sólo de perros y gatos también de este tipo de animalitos y entonces pues bueno vamos a pasar ya a platicar bien sobre la alimentación los conejos como ya lo habíamos comentado anteriormente son herbívoros estrictos va no pueden comer este carne cuestiones de carbohidratos simples les afectan mucho entonces bueno la mayor parte o la base de su alimentación tiene que ser heno va a ir este de un 70 a un 90 por ciento de la alimentación el heno es este pasto seco que llegamos a encontrar en tiendas de mascotas en veterinarias que tal cual es lo que más consumen los conejos porque es esto porque el heno tal cual es mucha fibra entonces ellos al estar masticando el heno van a estar desgastando sus dientes ya vimos en vídeo en algún vídeo anterior la cuestión de los problemas de que nos ocasiona si no se desgastan bien los dientes y eso se da muchas veces por dar por ejemplo zanahorias hervidas por dar este frutas como la fresa es muy común ver imágenes o vídeos de conejitos comiendo un pedazo de fresa una fresa y realmente esto no es nada saludable si lo pueden llegar a comer pero no es una alimentación correcta entonces bueno vamos a pasar después del heno vamos a pasar a la segunda parte más importante de la alimentación que sería el alimento pelletizado estas bolsitas también las venden en veterinarias o en tiendas de mascota hay distintas marcas y bueno este son pellets son unos tubitos o bueno vienen también en bolitas pero hay unos que son unos tubitos son los más comunes o la forma más común y es un alimento balanceado ya esto va a darse entre un 20 un 30 por ciento de la dieta y por último lo que vamos a dar únicamente como premio o si queremos consentirlos un poco es podemos dar vegetales este digamos crudos bien desinfectados bien lavados pero podemos dar este vegetales podemos dar algún tipo de premio también venden premios especiales para estas especies o podemos dar un poquito de fruta los vegetales que vamos a dar pues hay que tener cuidado con algunos pueden comer ahorita por ejemplo voy a decir la cuestión de espinaca acelgas hojas muy verdes si lo pueden comer pero tienen muchos oxalatos estos oxalatos nos pueden ocasionar piedras en la vejiga o en vías urinarias los conejitos de por sí tienen un problema que es el eliminar el calcio por la orina van entonces es son muy predispuestos a generar piedras de calcio en la vejiga y si a esto le sumamos los oxalatos de digamos darle diario pues espinaca o darle diario acelga y que esto sea la base de su alimentación pues vamos a generarles un problema en un corto plazo o largo plazo ya dependiendo también cada cada individuo entonces bueno eso son cómo vamos a manejar las dietas de los conejitos vamos a poner algunas imágenes de lo que es el heno digo muchos que tengan conejos pues sabrán lo que es o lo sabrán digamos algunas marcas que pues se llegan a que llegan a vender en la parte del heno hay muchos tipos de heno bueno desde pastos que lo que es el orchard lo que es el raygras el de avena y es muy común también encontrar lo que es el de alfalfa pero con este que tener cuidado por la cantidad perdón por la concentración de calcio que presenta va les digo los conejitos tienen problemas para esta cuestión de del calcio entonces darles alimentos que son ricos en calcio nos promueve la piedra en luz en la vejiga va entonces bueno vamos a vernos en un nuevo vídeo cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios igual para formular bien una dieta para estos animalitos pues bueno hay que acudir ya sea con un nutriólogo veterinario o con un médico de animales de compañía no convencionales que tengan buena tarde